¡Hola, Leo! Hoy es miércoles 21 de abril de 2021 y acuérdate que hoy puedes hacer la ducha de azúcar tal y como te expliqué en el vídeo de ayer. Te vuelvo a dejar el enlace abajo en la caja de descripción y también en el primer comentario de la sección de comentarios y ahí se explica absolutamente todo lo que tienes que hacer hoy miércoles. Y hoy será un día pleno de desafíos, pero que esto no va a opacar tu alma desafiante y aventurera. Tómate el tiempo de refinar tus proyectos, tus habilidades, tus ideales en la vida y pon en marcha el engranaje que permita avanzar tu vida en la dirección que has elegido. En este día evita liberar a la bestia que llevas dentro a través de la inquietud como buen impulsor de ese fuego que te emana de ti, ¿no? Ya sabes que todos los signos están representados por un animal, aunque sea mitológico en algunas ocasiones, pero en este aspecto tu esencia fuerte hoy debes intentar contenerla porque debes pensar antes de tomar una decisión. Acuérdate muy bien que la prudencia es de sabios y aunque ese espíritu tan intrépido predomina en ti, debes ser tú quien tome las riendas de algunas situaciones. Cambia tu mentalidad y prepárate para afrontar desafíos. Seguramente se te harán fáciles si cuentas con ayuda de otros, pero que no te dé miedo pedirlo. Hoy, sin dudarlo, será un día muy productivo si así lo deseas y así lo aprovechas. Por lo tanto, anímate a realizar todo lo que te apasione y mueva tu mundo. Como sabes, tú puedes con todo si eres capaz de trepar a todo lugar y ningún animal te fastidia. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, este es un excelente día para alimentar el cuerpo y el alma. Asegúrate de nutrirte de la mejor forma. Come saludable, frutas, cereales, también incluye algo de ejercicio, meditación, otras actividades que te ayuden a encontrarte y que permitan canalizar esas energías con las que hoy cuentas. Aprovecha esta energía tan desbordante de la cual dispones y lánzate a cumplir cabalmente y sin temor cualquier acción que te propongas. Para el tema laboral, puede que la monotonía para ti sea una tortura que poco a poco acaba con tu paciencia y tu buena predisposición. Aun así, acuérdate que estos no son buenos momentos para dejar pasar esta oportunidad que pudiste haber obtenido. Esfuérzate y dalo todo de ti. Que esas energías sean para dejar precisamente en evidencia lo bueno o buena que eres haciendo tu trabajo, que de hecho eres uno de los signos que mejor trabaja. No dejes que un mal sabor por una rutina repetitiva sea causante de un abandono en actividades laborales. Como todo signo hijo del fuego posees una gran energía natural y esa llama interna debes canalizarla abriéndote paso ante toda adversidad y sobre todo a veces la adversidad sabes qué es. A veces es el aburrimiento. Por lo tanto, mucha gente no lo interpreta así, pero un día tras otro haciendo lo mismo puede ser una adversidad. Así que la aburrida repetición del día a día tendrás que canalizarla. Si estás buscando trabajo, no caigas en pesimismos, no caigas en pensar que no va a haber para ti o ponerte lo peor o caer en dramatismos. No, no, no. Desactiva eso de tu mente. Para el tema económico financiero, los astros te deparan abundancia y prosperidad, pero solo si estás dispuesto o dispuesta a trabajar más duro que de costumbre. No hace falta buscar oportunidades pues ya estás en ellas, ya estás comenzando a vivir ese momento que tanto ansiabas. Pero debes estar preparado o preparada porque puede que tanta ansiedad e inquietud por el porvenir del mañana te haga equivocarte a tomar decisiones financieras, tanto a nivel doméstico como a nivel de inversión, y puede que obviamente debas mantener la concentración y el enfoque. Y para el tema del amor, hoy puede ser un día en el cual no dispongas del todo el tiempo que hubieses querido para compartir con quien quieres, bien sea tu pareja, tu familia o quien sea. Que esto no se convierta en una excusa y en lugar de alejarte, aprovecha esa imaginación y creatividad natural que posees para darle la vuelta a la situación. Que sea una herramienta que traiga consigo romance en lugar de discusión. Piensa cómo puede sorprender a tu pareja. ¿Cómo puedes? Después de tanto tiempo, digamos, que compensar esos momentos en los que a lo mejor no coincidís por cosas de la vida o porque hayáis discutido o porque no viváis bajo el mismo techo y no podáis veros siempre que os gustaría. Puedes preparar una cena casera o una tarde de las películas de su agrado. Este es tu territorio y aquí es donde puedes sacar a relucir tus más grandes habilidades. No te cohibas y deja que las ideas fluyan por tu mente para que puedas sorprender a esa persona especial. Si estás soltero o soltera, el amor puede no ser tu fuerte, pero esto no es excusa para no intentarlo. Y es que esa energía desbordante y esa energética forma de ser y tratar puede ser convertida en ventaja. Eres de los que no se rinden y soportas palabras duras que a cualquiera dejarían fuera de juego. Aprovecha y válete de esto para intentar con quien sientes interés y no te des por vencido por vencida porque debes ser tú quien tome la iniciativa y comience a trazar un camino que os una muchísimo más. Para el ámbito energético, hoy rebosas de energía. Se encuentra de hecho tu energía en un gran pico. No dudes en poner en marcha todos tus asuntos porque seguro que lo consigues. ¡Facilísimo! La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu vitalidad, tu energía, tu entusiasmo, que hacen que veas las dificultades del día como insignificantes, como si fueran pequeñas piedrecitas, como algo pasajero. No te aferres a esta arrogante idea y dale solución a esos problemas porque esa piedrecita, si no se la afronta, al final se acaba convirtiendo en un tótem enorme. Por lo tanto, dale solución a esos microproblemas porque puede que te sientas con la fuerza y capacidad para realizar absolutamente todo, pero si no comienzas a dar el primer paso, las dificultades no van a desaparecer. También ten cuidado con el momento de expresar tus ideas. No siempre es buena idea ser demasiado honesto o caer en demasiada sinceridad. Acuérdate que hay formas de decir y hacer las cosas y estas formas son las que pueden abrir o cerrarnos las puertas, así que cuidado. También ten cuidado porque debes evitar sobrecargarte de labores y trabajos que no son prioritarios en tu vida. Organízate, organiza tus ideas y dale cabida a aquellas cosas que requieren de un mayor grado de atención. Tú eres inteligente y en eso vamos, le sacas tú el partido absoluto. En cuanto a los estudiantes, no temas en este día y dale rienda suelta a tu aprendizaje. Hoy es un excelente día, pues los astros te deparan una predisposición para los trabajos y estudios, da igual que sean presenciales como que sean desde casa a nivel virtual. Aprovecha ese fuego interno y la creatividad y deja que todo fluya en cada proyecto, cada tarea, cada asignación que dispongas. No te limites y sobre todo entre más puedas realizar para liberar tu agenda el día de hoy, mucho mejor será para ti y además es que lo vas a notar enseguida. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día fascinante, muy activo, muy sereno, muy feliz, muy estable en líneas generales, lo que tengáis que hablar o comentar. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día paciente, armonioso, relajado y tranquilo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día encantador, dulce, agradable, con una paciencia, con una calma, con una capacidad de entendimiento maravillosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Leo.